Bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a hablar un tema un poco distinto a la temática del canal que es, bueno, sobre tecnología, sobre programación. Quería hablar sobre mí, es decir, sobre mi experiencia, sobre mi historia, para que me conozcan un poco más. Bueno, primero que estudié ingeniería, ingeniería civil, que no tiene nada que ver con programación. Ingeniería civil industrial y salí más o menos como en el año 2003, 2004, por ahí. Sí, 2003 salí de la universidad y me puse a trabajar. Bueno, ya va. Bueno, me encantaba la programación, de hecho, cuando estaba en la universidad, porque teníamos un grupo de amigos que nos gustaba programar, no tuvimos cursos de lenguaje de programación. Sí, tuvimos de Pascal, que era un poco, bastante antiguo, pero entretenido. Bueno, curso de programación, diagrama de flujo, resolver el problema lógica, problemas de lógica. Vimos algo, pero ningún lenguaje en específico. Se fijan, Pascal, Pascal C. Pero bueno, después de eso, después, durante los años, me empecé a meter un poco en Java, estando en la universidad, para hacer trabajo. Y lo encontré fascinante, un mundo que, de hecho, Java creo que partió como 96, 96, 95. Partió ya un poco más fuerte Java, como tal. Después, el tema de los JCP CERD, lo empecé a ver por mi cuenta. Me gustaba mucho hacer investigación, desarrollo. La página web también, en ese tiempo, me fascinaba. Le creé páginas web a familiares, que estaban colocando sus negocios. No sé, era entretenido. A mí me gustaba. Ya script también vi un poco en ese tiempo. Pero ya cuando, en 2003, encontré mi primer trabajo, de informática. No encontré nada de lo que yo quería. De hecho, industrial era como más... Industrial, logística, cadena de distribución, contabilidad, finanzas. Ese era como un poco más mi tema. Claro, iba para allá. Pero también me encantaba la programación, me encantaba. Entonces, bueno, primer trabajo, entrevista y todo, que en la parte informática. Pero tampoco no era así como que, wow, el trabajo, soporte. Soporte, tenía que ver problemas en los computadores. Después me metí un poco más baseado con el SQL Server. Tenía que resolver tickets de soporte a los clientes. Que la información no cuadraba. En fin. Después, bueno, y a todo esto, súper mal pagado. Bueno, hice lo posible para que me subieran un poco el nivel, pero no. Siempre soporte. Después me tiraron a todo lo que es DataMark, DataWaterhouse. Todo lo que es inteligencia de negocios, business, intelligence. Trabajamos con herramientas canadiense. Bien buena. Y de ahí también me reencontré un poco con Java. Bueno, y de hecho, en mi tiempo libre en soporte, jugaba también con PHP, con PHP Nuke. No sé si a quien lo conoce por ahí. Con WordPress. Aprendí mucho sobre PHP. Hice mi propio CMC o administrador de contenido. En ese tiempo basaba un poco. He construido desde cero, pero con programación orientada a objetos. Porque ya conocía ya, entonces traté como, en ese tiempo, la programación orientada a objetos en PHP era como bien básica. Entonces, bueno, traté de hacer algo así para jugar. De repente, en soporte había un poco de tiempo libre. Cuando no llegaban los tickets de la pega, si fijan. Entonces jugaba mucho con programación. Y también para decir, oigan, me gustaría programar. Porque era una empresa que desarrollaba en RP. Había mucho equipo de desarrollo, programadores. Utilizaban GeneXus. Imagínate. GeneXus, que para mí nunca... Un generador de código... No lo contaba bien. Por decir así. No sé, nunca me gustó. Y generaba mucho código enredado. Tenía un pseudo código. No. Yo traté, incluso, en ese tiempo, de que se implementara Java. No me pescaron. Incluso PHP tampoco. Pero bueno. GeneXus. Puro GeneXus. Y yo metí un soporte más y más. Programando cosas mucho mejor en Java. Y entretenía. Bueno, y después me pusieron con todo este tema de Business Intelligence. Y ahí tenía que armar reportes. Y esta aplicación canadiense estaba hecha en Java. Entonces, claro. Y mi jefe me dijo ya, bueno. Bueno, ponte a armar reportes más personalizados. Así que tuve que hacerlo en Java. Y como ya sabía, ningún problema. Entonces, bueno. Ahí por fin pude programar en Java. En 2004. Así que... O 2005. No sé. Así que feliz. Y de ahí nos sorté más Java. Programé harto. Bueno. Y también hacer un montón de cosas. Con... Con Baseato. Con SQL Server. Con Oracle. Armar. Datamar. Iba a los clientes. A la empresa. Hacia consultoría. Armar estas tablas estrellas. Es decir. Estas baseado con tablas estrellas. Con relaciones. ¿Se fijan? Hacíamos cruces. Armamos cubos. Inteligencia de negocio. Para que los gerentes tomaran decisiones. Cruzar los productos. Con las ventas. En fin. Los departamentos. Es donde están los puntos débiles. Los puntos fuertes. De la empresa. Era bien interesante el tema. Después. Ya. Después me pusieron al tema de... Hacer capacitaciones. Bueno. Siempre hice un poco tartamudo. Poco. No sé si se habrán dado cuenta. Pero... Cosa que he ido mejorando con el tiempo. Porque me lo propuesto yo también. Esto mismo. El hecho de estar grabando. Haciendo tartamudo. He tenido que romper esa barrera. Y ese... Círculo. Perdón. Ese círculo de confort. ¿No es cierto? Salimos un poco de ahí. Bueno. Y me ofrecieron esto. Así como hacer capacitaciones de clientes. Y también equipos de desarrollo. Se trabaja. O como se utilizan. Estos... Estos cubos. Para cruzar información. Y crear reportes de forma dinámica. En Business Intelligence. Con Cognos. Ese era. Que se me había olvidado el nombre de la aplicación. Cognos. Que era canadiense. Bien. Y después... En el tema desarrollo. Ya me metí un poco mal. Entre el tema desarrollo. Con GeneXus. Y GeneXus generaba un poco... Es decir. Generaba Java en realidad. Por detrás. Java. Y Javascript. En la parte frontend. Aunque era una mezcolanza. Porque finalmente era un monolito. En fin. Cuando eran aplicaciones web. Y empecé como a hacer curso ahí. De Java. En la empresa. De capacitación. En enseñar todo lo que es modelo de programación orientado a objetos. Los principios. Patrón de diseño. Que todo eso lo manejaba bien. Después... Y ahí tuve harto tiempo en la empresa. Ya estaba... En... Emitido en desarrollo. Y también en estas dos áreas. En Business Intelligence. Después... Bueno. Y seguí trabajando en varias empresas de desarrollo. Ya siempre con Java. Java también con PHP. Con Laravel. En ese tiempo yo no existía Angular. Era todo... Sí. En realidad era todo monolito. Sí Ajax. Ahí trabajamos mucho con Ajax. En fin. Y después... Trabajando en varias empresas. Empresas de amigos también. O más que amigos conocidos. Ahí tuve también un tiempo. Pero el tema de enseñar siempre me ha gustado. Y me gustó mucho en el tema también. Cuando empecé a enseñar en la propia empresa. Y también en cliente. Me gustaba. Esa relación. ¿Cierto? De... Aprender cosas nuevas. También enseñar. Estuve haciendo cursos también. En instituto. Pero... Orientado a empresas de programación. Que eran... Por ejemplo... En... Bueno... En... En mi país. Habían dos importantes. Linux Center. Y T-Wall. Y trabajé como instructor. Mucho tiempo. En Java. En Spring. Pero cursos presenciales. Y muchas veces... Se juntaban grupos de 10 personas. Que se armaste grupos. Y yo hacía los cursos. O bien... Una empresa. Dicía. Oye. Sé que quiero capacitar a tanta cantidad de personas. Son 20. Necesitamos un instructor de Java. Que maneja también Spring. Y partí yo para allá. Hacía el curso. Esto es perfecto. Así que es genial. Y de ahí empecé. Oye. Pero... Esto... Lo pudiera aprovechar un poco más. Porque son cursos... Claro. En el fondo... Yo no estoy cobrando. Si no está cobrando la empresa que está detrás de mí. Y a mí me pagan un porcentaje. Que igual no era mucho. Entonces decía... Bueno... Podría tirarme en el tema online. En ese tiempo estaba en pañales. Si no... Udemy no existía. Estaba hablando... 2010... 2009. Y empecé a armar con... Con Módul. Claro. Con Módul. Que es una plataforma e-learning. Cursos. Entonces ya tenía mi plataforma. Un hosting en PHP. Y armaba cursos. Y tenía mi curso. Y yo hacía todo. Vendía cursos. Hacía los cursos. No sé. Quizá muchos de ustedes... Algunos me siguen en esa época. Y en ese tiempo eran workshops. Ni siquiera había muchos videos. Después empecé a incluir videos. Y eso con el tiempo. Después... Al tiempo... Me empecé a dar cuenta ya... En 2015. O 2016. Oye... Porque... Ha bajado una... Brutalidad la cantidad de gente. Mucho. Es decir... Antes se metía los cursos mucho más que ahora. Empecé a hacer investigación de mercado. A ver qué está pasando. Claro. Y veo que de repente... Taudé mi... Dije... Chuta competencia. Veo instructores también... Que hacen cursos de los que yo hacía... Por un precio mucho más bajo de que yo... De que yo... Vendía mi curso. Entonces... Bueno... De ahí me tuve que... Que analizar el tema de mercado. Baje los precios. Pero no me daban. Porque no vendía tanto. Entonces para mí ya... Estuve a punto... De dejar de hacer cursos. Porque ya... A pesar de que... Para mí era un hobby ese tiempo. Porque también trabajaba... En otra empresa. Porque para mí era un hobby... Y me gustaba enseñar... Y era... También un extra. Que también era importante. Entonces bueno... De ahí... Dije... Bueno... Udemy... Udemy... Únete a la competencia. ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces... Agarré todo mi curso. Lo adapté un poquito. Lo metí a Udemy. Y al poco tiempo... Empecé a funcionar en Udemy. Empecé a regrabar los cursos completos. Y en fin. Y así... Creo que desde 2017... 2017 que estoy en Udemy. Hasta hoy en día. También estuve trabajando... Hasta el 2020... En empresas. Haciendo desarrollo. Es decir... Sí... Hacía desarrollo... Pero estaba más... En la parte de arquitectura. Y también más... En la parte de equipo desarrollo. Es decir... Como team leader. Administrar equipo... De trabajo. Y bueno... Y después... Udemy me consumió todo el tiempo. Y ya tuve que dejar... Mi pega... Principal. Y dedicarme 100% Udemy. Porque... De hecho Udemy me... Me faltan horas... Para... Entre... Responder preguntas... Que me llegan... Cientas... Y cientas al día... En todos los cursos. Me faltan... Horas también... Para actualizar los cursos. Para crear nuevo contenido. Para crear nuevos cursos. Tengo pendiente... Crear el curso de Python. Lo tengo súper pendiente. Bueno... Entonces... Esa ha sido mi historia. Se fijan... Entonces... Siempre ha estado relacionado... Desde... Que estoy en la universidad... Con el tema... De Java... Con el tema PHP... Que han sido mis dos lenguajes... Favoritos. Obviamente... Desde que salió AngularJS... En la versión 1... Emitió mucho... Porque antes... Trabajaba mucho con JavaScript... Con Ajax... Emitió mucho más... En el frontend. Pero siempre he sido... De Java... De Java... De PHP... Antes... Con Zen Framework... Hice curso de Zen Framework... También... En mi propia plataforma... Anteriormente... Ahora no... Porque ese... Ese framework... Ya está continuado... Pero era... En ese tiempo... Para mí era una maravilla... Era un lujo... Me encantaba... De Laravel... Symfony... Era bien entretenido... Y Spring Framework... Siempre también... Entonces estaba... Entre todo el mundo... De PHP... De Java... También me tocó trabajar... En una empresa mucho... Con .NET... Con C Sharp... Y C Sharp... Es una réplica de Java... Al final... Construyeron C Sharp... Pero con... Ayuda... De... De James Gosling... Que es el creador de Java... Y de todo el equipo... Que desarrolló Java... Apoyo mucho el desarrollo... De C Sharp... De hecho... C Sharp... Es muy parecido a Java... Está basado... 100%... En... En el modelo... De programación... Orienta a objetos... De Java... Solo que los métodos... Comenzan con mayúsculas... Pero... De hecho... El API de colección de Java... Es muy parecido... Al... Los métodos... Todos... Son muy parecidos... A los de Java... En fin... Entonces... Eso es... Quería... Contarles un poco más... Mi experiencia... Para que me conozcan... Que he pasado por todo... He pasado... Desde Soporte... Después... Business Intelligence... Después... Bueno... Estuve mucho... Entrense a negocios... Después el tema de... Desarrollo... En Java... Curso... Consultoría... Capacitaciones... A empresa... Capacitaciones dentro... De la misma empresa... Equipos de trabajo... Y después ya... Desarrollo... Desarrollo... Sobre todo en Java... En Spring... Mucho... En Java Enterprise... En EJB... Un montón... Y... Después... Bueno... El tema de los cursos... Capacitaciones... Ser instructor... Eso me gustó mucho... Y también... Me ayudó mucho... Superar... Ese tema que tengo yo... Con la Tata Muda... Que siempre para mí... Ha sido un tema... De hecho en el colegio... También... En fin... Ahí tenía... Vario... Varias cosas divertidas... Simpática... Pero bueno... Nos dejamos hasta acá... Para que no sea tan... Largo... Y... Nos vemos... En un próximo video... Apóyame siempre... Si te gusta mi contenido... Con un like... Porque eso me ayuda mucho... Y también... Ayuda... Para que el algoritmo... De YouTube... Publique más... Y haga más viral... Mi... El contenido... En fin... Suscríbete... Comenta... Y... Bueno... Feliz... De ver... Y leer tu comentario... De responderte... Y nos vemos... En el siguiente video...